En AgroRadio, Níjar Agrícola. Espacio para hablar de agricultura con empresas y agricultores de Níjar. Espacio patrocinado por el Ayuntamiento de Níjar. Níjar es la tierra de la agricultura sostenible, con una producción respetuosa con el medio ambiente, donde agricultores y empresas apuestan por una agricultura biológica. Níjar, creciendo en un futuro de vanguardia para el sector agrícola de Almería. Ayuntamiento de Níjar. Miguel Ángel Santiago, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas, saludos y te acabas de incorporar a la 103.0 tu dial aquí en AgroRadio. Esto es, como ya he escuchado, Níjar Agrícola. Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo se recibe esta campaña de primavera en la comarca nijareña. Hablamos con Víctor Molina, miembro de la asociación Biosur Acciona. Parece que se está recibiendo con ilusión este principio de campaña primaveral. Muy buenas. Buenos días. Pues la campaña de primavera se presenta con mucha ilusión. Venimos arrastrando una campaña con una cultivación del género bastante alta, bastante positiva, y se espera que se mantenga en el cultivo de primavera. También, por lo que hemos comentado, por los altos precios de los géneros, también se ha puesto menos superficie de sandía y melones. Hay también cultivo de calabacín de primavera y pepino de primavera. Y asociado a esto también, vemos que el tiempo está siendo muy bueno y los polinizadores trabajan muy bien, con lo que se traducirá también en muy buenos cuajes. Entonces, pues las perspectivas yo creo que son buenas. Si hablamos respecto al nivel de plagas, pues como estaba sucediendo anteriormente, la plaga principal sigue siendo el pulgón, focalizando los cultivos de cucurbitácea a figosipi y luego en pimiento y en benejena ya también hay entradas fuertes de macrosifum. Y sobre todo los cultivos de primavera, si no se ha hecho un trabajo previo y fuertemente pensado en la prevención, pues va a costar un poquito más controlar este pulgón, porque ahora es la finca que no está sufriendo entradas de pulgón ahora mismo. Se hacen su alta acumulativa de parasitoides y depredadores para combatirlo, pero como hemos dicho antes, sigue siendo fundamental hacerse el trabajo preventivo. Saludos. Esto ha sido Níjar Agrícola en tu emisora de agricultura aquí en la provincia de Almería, en Agroradio, la sección de Níjar Agrícola. Un saludo del que te habla Miguel Ángeles Santiago. En Agroradio, Níjar Agrícola. Espacio para hablar de agricultura con empresas y agricultores de Níjar. Espacio patrocinado por el Ayuntamiento de Níjar.